Polvillo patrocina la pasión con permiso no sé cómo te ha ido este martes pero ya estamos aquí vamos a presentarte lo mejor de nosotros mismos a muy pocos días del miércoles de ceniza como suena eso en sevilla verdad miércoles de ceniza este programa se hace en directo hoy vamos a estar cerca muy cerca de la calzada cerca muy cerca de bellavista y vamos a cruzar a otro lugar para estar cerca muy cerca de ese cristo del que dicen que nunca ha visto ni sevilla ni triana el caso es que aquí ahora en directo para ti arranca la pasión no no ¡Gracias! 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 Señoras, señores, tenemos un plan. Buenas noches. Compartir entre nosotros ese amor que tenemos por la ciudad más hermosa del mundo. Hablar de cofradía. Hoy quiero preguntarte, ¿tú qué harías? ¿Cuántas personas hay que lo ven todo mal? ¿Que nos movemos? Mal. ¿Que nos quedamos en casa en Semana Santa? Mal. ¿Que hacemos una miscelánea? Mal. ¿Hagamos exposiciones? Mal. ¿Quedémonos quietos? Mal. ¿Hay que sacar las imágenes, bajarlas? Mal. ¿Hay que dejarlas en el altar? Mal. ¡Ay! ¡Qué fácil desde la barra de un bar! Desde una mesa camilla, ¿verdad? ¿Tú qué harías? Pero, mojate. ¿Qué harías tú? Manolo Esteban, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Bien. Hoy Castillo de las Truces y San Benito. Hoy Dulce Nombre de Bellavista. Hoy Cazorro. Para mí, muchas cosas importantes que vamos a vivir. Y con lo que tú estás diciendo, referente, es muy fácil criticar y no mojarse. Y en esta situación es muy difícil el decidirse sobre una cosa u otra. Yo creo que, bajo mi punto de vista, lo que está haciendo esta ciudad, por parte del Consejo de Hermandades y el Ayuntamiento de Sevilla, pues bueno, pues lo está quitando un poquito más el mal sabor de boca que nos está quedando al no tener Semana Santa. Y, por supuesto, pues yo creo que lo que hay que es construir y no criticar tanto que esta ciudad es más de criticar más que de construir. Bueno, la crítica a veces suma mucho, ¿eh? Pero es verdad que si vas a criticar, pues no te gusta algo, faltaría más. Opina, pero aporta una solución. No vale que todo lo que hacen los demás está mal y todo lo que piensas tú está bien. Yo creo que ese juego es injusto. Ana Anterría, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Es muy complicado, pero precisamente de eso queremos hablar en redes sociales, porque ya hay alguna que otra hermandad que ha lanzado en redes sociales algo de cara a la próxima Semana Santa, por ejemplo, papeletas simbólicas como San Esteban o la Esperanza de Triana. Queremos preguntarte precisamente por eso en Twitter, arroba la pasión 7TV, ¿qué te gustaría a ti que hiciera tu hermandad el día de la salida de tu cofradía? Papeletas simbólicas, participación de los hermanos, recuperación de imágenes históricas, muchas opciones como salidas virtuales, por ejemplo. Danos tus opciones para tu hermandad para el día de la estación de penitencia, arroba la pasión 7TV, por ejemplo, nos dice Juan Carlos Godoy. Si se están sustituyendo los besamanos por veneraciones, ¿por qué no poner durante la Semana Santa las imágenes en veneración? Fran Mayoral, el Marte Santo me gustaría que mi Virgen de los Dolores del Cerro estuviera en veneración. Juan Mavernal, dado que no podrá disfrutarse de los pasos como me gustaría en sus templos, me gustaría que mis hermandades pusieran las imágenes titulares y secundarias a pie para ser veneradas y algún acto a la hora penitencial. Elisa, me gustaría que mi hermandad del Gran Poder pusiera en veneración a mis sagrados titulares, mi padre del Gran Poder y su bendita madre del mayor dolor y traspaso en el Jueves Santo. Saludos y también como cada martes estamos realizando un sorteo de un lote de productos de inciensos, el cautivo como el que tenemos encima de la mesa. Para entrar en ese sorteo tienes que acertar la siguiente pregunta. ¿En qué año procesionó por primera vez el Cristo de la Sangre de la Hermandad de San Benito? ¿En qué año procesionó por primera vez el Cristo de la Sangre de la Hermandad de San Benito por las calles de Seguro? Nuestro, gracias Ana, nuestro primer invitado de la noche no puede participar en el concurso. Escritor, historiador, conoce bien la historia de su hermandad. David Molina Cañete. Buenas noches, David. Buenas noches, Víctor. ¿Cuál es la principal devoción que hay en tu corazón? Bueno, buena pregunta. El señor de la presentación, sin duda. Vale, pues para ser buena pregunta. No ha tardado ni un poquito. Bueno, bueno. Bueno, ahí está David Molina, él es autor de más tu libro, fundamental en la historia reciente de su hermandad. Hemos querido convocarlo hoy aquí, para ti, para que nos explique muchas cosas de ese misterio. Que tiene su misterio dentro. Y queremos que tú hoy lo vivas con nosotros. Pero me quiero asomar a Twitter de nuevo, con Ana Anterría, porque hoy la pregunta es un poquito más complicada. Oye, ¿y tú? ¿Qué harías? Si es nada, nada. Si es todo, todo. Si es una solución intermedia, explícamela. ¿Qué harías tú en Semana Santa? A ver. ¿O qué quieres que hagamos? Dale, Ana. Eso queremos saber. Las opciones que plantean nuestros espectadores. Arroba la pasión 7TV. Por ejemplo, la vara dorada nos dice que una papeleta de sitio simbólica. Damián Tirado. Haga lo que se haga, siempre nos equivocaremos. Hagamos lo que nos diste el corazón, que ese nunca se equivoca. Juan Vázquez. A mí me gustaría que el día de la salida de mis hermandades la gente pudiera entrar en la iglesia y ver a mis titulares puestos en sus pasos. Saludos desde Jerez. María Edelva nos dice, por ejemplo, en mi hermandad del cachorro es poner las imágenes en veneración, poner en internet salidas virtuales y hacer actividades culturales y religiosas para todos los hermanos. Antonio Moreno. Lo siento, pero para no poder ir a verlo por la alerta sanitaria, prefiero esperar otro año y Dios dirá. Ahora, Francisco Eduardo nos dice salidas virtuales, nos da esa opción. Luis E. Isabel nos dice, ahora muchas papeletas simbólicas, pero el año pasado, ¿cuántos se las sacaron? En directo 9 y 11, ¿tú recuerdas la textura, el sabor, la ternura del pan de siempre? Incluso el olor de ese pan Manolo. Qué hambre, qué hambre, ¿no? Y polvillo, yo creo que es una garantía en esos sentidos, ¿no? Donde comemos ese pan tiernecito, la cantidad de variedad que tiene polvillo, el integral, con sal, sin sal, esas andaluzas, esas vienas. Después, bueno, pues la tenemos cerquita de nuestras casas, en muchísimas tiendas donde polvillo ofrece su producto. Y además, esos bocadillos, cuando tú vas con hambre, pides ese bocadillo en polvillo y están ahí. Porque además, polvillo tiene personalidad y además son sabores de siempre. Recuerda que tienen ese sabor y esa textura que es calidad de buen pan. Hay más cosas, Manolo, mira, leo aquí, pan integral, viena, bollo sevillano, con o sin sal, bocadillo de tortilla, empanada de atún, ya me voy a liar. Ya estamos empezando a comer, Víctor, ya. Es la hora, es la hora, ¿eh? Polvillo, pan de calidad, el de siempre. Tú lo estás oliendo ahora mismo, igual te lo estás comiendo y nosotros no. En cualquier caso, hoy yo te voy a presentar además algo muy cofrade, que tiene que ver con el Marte Santo sevillano. Ana Anterría, vamos a tocar a la puerta de Deimplan para atacar las noticias de este mañana. Pues sí, porque Deimplan es la clínica de confianza, tu clínica dental de confianza y como siempre, pues tienen descuentos cada mes. Este mes de febrero, el mes de los enamorados, nos proponen desde Deimplan que sonriamos al amor. Sonríe al amor en este mes de febrero con Deimplan y podrás disfrutar de un tratamiento de un 14% de descuento en tu tratamiento. Así que no desaproveches esta oportunidad. Tiene sus centros odontológicos en la provincia de Sevilla, en Bollos de la Amitación, en Gines y en el barrio Amate, en Sevilla. Tu clínica dental de confianza patrocina las noticias del día. Deimplan patrocina este espacio. Te has leído ya los misterios que van al casino de la exposición, esa última hora que tenemos. A ver, Ana, dale. Pues sí, porque no solamente se va a celebrar durante la cuaresma esa exposición y nómine de ahí que organiza el Consejo de Hermandades de Sevilla, sino que el casino de la exposición también va a acoger una muestra en la que van a estar presentes ocho misterios de la Semana Santa de Sevilla. Se trata de figuras secundarias que aparecerán colocadas fuera de sus pasos procesionales. Como hemos dicho, pues no solamente esa muestra que organiza el Consejo de la Fundación Cajasol con algunos de los mejores enseres de las 70 hermandades de penitencia. Habrá otras cuatro grandes exposiciones, además de la del casino de la exposición y la de la Fundación Cajasol, que se van a sumar a las que organice el círculo mercantil. La de los artesanos en el ayuntamiento, la de Sebastián Santos, que organizará la Hermandad del Cerro en la Casa de la Diputación, la de las piezas cofrades de la colección Belver en la Casa Fabiola y esta que hablamos del casino de la exposición. Ahora se ha confirmado que serán ocho conjuntos escultóricos de la Semana Santa hispalense. Según ha avanzado el foro cofrade para esta exposición que organiza el ayuntamiento de la mano del Consejo de Cofradía, se baraje que participen los misterios de Jesús Despojado, la Amargura, los Panaderos, la Esperanza de Triana, la Macarena, la Trinidad, San Gonzalo y alguna hermandad de Vísperas. Esta misma web ha informado de que otras corporaciones han rechazado la cesión de sus imágenes secundarias, ya que tienen previsto colocarlas en las iglesias durante la Semana Santa. Gracias, Ana. Mañana es el día. Señoras y señores, la Hermandad de la Corona presenta el cartel que ha pintado Ricardo Suárez para anunciar el quema. Pues mañana se va a presentar el cartel en la Casa de Pilato a la una de la tarde, el cartel anunciador del Vía Cruz y de las Cofradías que ha sido realizado por el pintor Ricardo Suárez. Estamos viendo que esas fechas que se acercan, que tanto esperan los cofrades de Sevilla y que este año, sobre todo los hermanos del Cristo de la Corona, aún en esta situación tan extraordinaria, pues se va acercando con más ímpetu. Poco a poco hemos ido descubriendo cosas del piadoso acto que se va a celebrar en la CEO Hispalense el próximo lunes, día 22, día humedante, y si las medidas de seguridad así lo permiten. Hemos visto que, bueno, se ha presentado una composición musical, el Nazareno del Sagrario, del huetense Cristóbal López Gándara, unas potencias del taller de hijos de Luis Jiménez, la papeleta de sitio, que ha sido presentada el pasado viernes por Elena Montero, que además ha sido maravilloso. Pues mañana, en la Casa de Pilatos, se va a presentar a la una de la tarde el cartel anunciador del Vía Cruz y de las Cofradías y que ha sido pintado por Ricardo Suárez. Muy bien, todo se acerca. Y eso el miércoles mañana y el siguiente miércoles empieza todo, ¿verdad? No hace falta que yo te diga mucho más. Si eres hermano de San Esteban, ¿te ha gustado ese llamamiento o no? Dice tu hermandad que este año salimos todos. A ver, Ana, ¿qué es eso? Ese es el lema que ha puesto la hermandad de San Esteban en sus redes sociales con la intención, la intención de la hermandad, pues no es más que unir a todos sus hermanos en una fecha tan señalada como es el Marte Santo, donde con una oración conjunta, a la hora que debería estar la hermandad en la Santa Iglesia Catedral, hacer su peculiar estación de penitencia este año a través de una oración conjunta. La papeleta está diseñada, esa papeleta simbólica, por el hermano de la corporación y cartelista de la pasada Semana Santa, Daniel Bilbao. En la cara delantera se invita al hermano a acompañar a los titulares con su oración en la tarde del Marte Santo y en su trasera aparece la oración que se ha sacado del pasaje evangélico del Viacrucis del Papa y el texto que manda la Archidiócesis de Sevilla para el día de la estación de penitencia. Podrá descargarse de la web de la hermandad que estrenaron recientemente o poder solicitarla para recogerla en la Casa Hermandad en un papel especial previa cita y cumpliendo la situación sanitaria del momento. Se solicitará un donativo voluntario para esa papeleta y culminará esta campaña con un comunicado que sacarán el próximo viernes de Dolores. Venga, ahora vamos a dar una vuelta por esas veneraciones, actos, cultos que han tenido lugar en las últimas horas, también en las últimas semanas. ¿Tenemos ahí alguna cosa pendiente? Dale, Manolo. Bueno, pues seguimos también con veneraciones, con cultos, porque no para esto y estamos viendo aquí la Virgen de los Gitano, que la hermandad decidió suspender la veneración para evitar posibles aglomeraciones y reuniones de muchas personas y evitar así, bueno, pues ayudar un poco más a la situación sanitaria. Los cultos se retransmigieron vía streaming y fueron muchísimos los que se acercaron de una manera u otra. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la Virgen de Dulce Nombre que volvía de nuevo al barrio de Bellavista después de cinco meses fuera, donde la restauración de Darío queda, pues ha sido muy importante, estamos viendo aquí y después la vamos a tener aquí para que nos cuente un poquito. Nos acercamos a San Martín, al barrio de la Alameda y estamos viendo, bueno, pues de dato curioso que estaba la Virgen vestida de brea para los cultos en ese trido que se estaba realizando y además teníamos a la hermandad en la calle Sierpe celebrando su 425 aniversario en una exposición. Y cómo no, el pasado martes se celebraba en la Virgen de la Candelaria, pues su festividad la tuvimos en veneración bajo del altar y podemos acercarnos a San Martín y podemos ver, bueno, pues de manera extraordinaria que está celebrando su centenario a la hermandad, ese quinario al Cristo de la Salud y vamos a ver al Cristo de una manera un poco más especial con la cruz vuelta al revés y con las dos imágenes, también se terminaba en San Antonio de Padua, teníamos al Señor del Silencio y de manera especial, bueno, al finalizar los cultos, una saeta se escuchó en el templo. La verdad que hemos estado pues muy bien y acercándonos pues un poquito más a esta fecha que tanto nos gusta como en la cual es. Bien, tenemos previsto hasta ahora de la noche escuchar una declaración de Garduño como comisario de Innomine Day y entiendo que nos va a dar alguna información. Pues sí, porque ya están los preparativos, en medio de los preparativos de esa exposición Innomine Day en la sede de la Fundación Cajasol y Antonio Garduño, que es el comisario de la muestra, nos cuenta el número de enseres que han cedido las hermandades y la línea que va a seguir la exposición Innomine Day. Estamos en 268 creo, recordar, pero contamos como una, el palio, contamos como un palio completo con sus bambalinas o un frente de palio, por ejemplo, de orfebrería que lleva faldón, respiradero, jarra, candelería, llamador. Es decir, o sea que vamos, yo calculo, calculo, esa contabilidad no se ha realizado, pero yo calculo que estaremos en torno, casi cercana a las 400 piezas. Sevilla siempre anda detrás de una cruz. Las hermandades de Sevilla siempre andan detrás de una cruz. Es una cruz de guía la que preside. Entonces, lo primero que va a ver el visitante cuando llegue es que esta exposición es como una cofradía interna. Empieza con la cruz más antigua que procesiona en la Semana Santa, la cruz de la hermandad de la carretería, que es de 1700, y a partir de ahí toda la exposición camina detrás de esa cruz. Hablan y no paran de esa recuperación, restauración de la Virgen del Dulce, nombre de Pellavista. Hablan y bien de Darío Ojeda, que va a venir esta noche aquí. ¿Cómo están por el barrio, Manolo, lo que ha pasado? Pues la verdad que están muy contentos con la restauración. Este pasado fin de semana volvía después de cinco meses, donde Darío Ojeda, pues bueno, esa imagen de Álvarez Duarte del año 69, pues recuperaba su esplendor primitivo. La restauración ha consistido en tres fases. Una primera, en estudios analíticos, para comprobar el estado en el que se encontraba. La segunda se basó en una intervención sobre la estructura para poder garantizar su estabilidad y conservación. Y por último, se ejecutó los tratamientos sobre la imagen en los cuales se llevó a cabo la limpieza de la imagen, además de retirar la suciedad y repintes acumulados, y además la sustitución de las pestañas y el arreglo de alfilerazos, como es habitual a la hora de vestir las imágenes. Este trabajo, en unos cinco meses de duración, ha contado con una comisión artística de seguimiento. Después vamos a tener aquí a Darío, que nos va a dar un poquito más, con más profundidad, cómo ha consistido la restauración de la Virgen del Duz de Nombre. Eso lo veremos en unos minutos. Vamos a hablar con David Molina antes. Tenemos fecha ya, está muy cerquita de aquí, el círculo mercantil, en la sevillana calle Sierpe. Trabajar en el centro tiene que uno ve a diario la calle Sierpe y se le imagina como se le imagina, y tiene su peluceo, pasar por ahí a diario. Ah, contaba esto por Ángel Luis Tejera. Ya tenemos fecha de la exposición. Ana, dale. Pues mira, el viernes 19 de febrero es el día indicado para la inauguración en el círculo mercantil, en la sede del círculo mercantil, en la calle Sierpe, de la exposición La piel de Dios, del escultor imaginero sevillano Ángel Luis Tejera. La muestra, que quedó suspendida el año pasado por la pandemia, reúne obras del imaginero trianero, criado en talleres como los de Antonio Duvé de Luque o Manuel Ramos Corona. La piel de Dios, el arte de la policromía, es una muestra en la que el artista nos enseñará en directo la disciplina del uso y manejo de la policromía en las imágenes, y se podrá admirar in situ la manera de trabajar de Tejera, así como una selección de algunas de sus obras. La piel de Dios permanecerá abierta hasta el próximo día 28 de febrero, en la sede de la calle Sierpes, del círculo mercantil e industrial. Qué interesante. Muy interesante, cada vez vamos a poder ver al propio imaginero policromando allí in situ. Trabajando allí. Trabajando, exactamente. A ver cómo hacemos allí y cuántas personas pueden entrar. Bueno, hemos apuntado ya, la primera respuesta ha sido, Manolo, ha dicho a David, principal devoción que hay en... Es pilatero. Es pilatero. Es pilatero. Es pilatero, por los pilateros. Allí en el barrio son pilateros. Pilatero. Pilatero. Bueno, es pilatero, puede ser de la Virgen, ¿no? No, no, ellos son pilateros. O del Cristo de la Sangre. Pero ellos son pilateros. David es pilatero. Pilatero, por los pilateros. Respira y resuma pilatería. Le hemos pedido a David que venga para que te cuente lo siguiente. Lo vas a entender en la primera pregunta ya. David, ¿en qué se inspira, básicamente, Antonio Castillo Lastruzzi para ejecutar una de sus obras, de las que dicen, luego te lo preguntaré, podría ser la más importante composición en su estilo, en su segmento, ¿no? Pero, en principio, para ejecutar al señor de la presentación, con su misterio, de San Benito, ¿en qué se inspira Castillo Lastruzzi? ¿Dónde bebé? Pues, la fuente principal es el lienzo de Antonio Chiseri, un pintor suizo afincado en Italia y el original se encuentra en la Galería de Arte Moderno del Palacio Pitti de Florencia. Castillo Lastruzzi nunca estuvo en Italia. Estuvo becado por el gobierno para viajar a Francia y a Italia, pero le cogió la Primera Guerra Mundial y solo pudo estar en Francia. Y volvió a Madrid, se queda en Madrid. Y sí conoció el misterio, la pintura, por una estampa. Una estampa que, además, hemos traído. Sí, ahora la veremos. Ahora la veremos. Lo conoce a través de esa estampa y ahí se inspira. Ahí se inspira. Hay otras fuentes de inspiración más, también importantes, pero sobre todo, esa es la principal. Vale. Porque, David, plazo, fecha, encargo, ¿cómo sucede todo en la historia de la hermandad? Pues, todo se origina en el año 1924. Bueno, la hermandad, si sabéis que se había reorganizado en 1921, con el añadido del misterio de la presentación al pueblo. Bueno, y se hizo una imagen de Esteban Domínguez, que no llegó a calar entre los cofrades. Una imagen también, por cierto, inspirada en la misma postal. También hay un cabildo donde se enseña esa postal. Esa postal se lo tengo que agradecer a Jesús Méndez de la Truci, el bisnieto de Castillo, que me la ha cedido para hoy, que es de su colección particular. Y le enviamos un abrazo. Ahí es básicamente donde bebe don Antonio para sacar esto para el proyecto. Es ahí. En sepia. Esta imagen, en sepia. Sin color. Vale. Continúa, por favor, el proceso de ejecución. Venga. Pues, ya os digo que se ejecuta una imagen de Esteban Domínguez en el año 1922, que por lo que sea, las formas que tiene, una forma muy rotunda, una anatomía muy pronunciada, le pasó lo mismo que al Cristo del mayor dolor de la cigarrera, de Joaquín Bilbao, que no llegó a calar la estética que tenía, no llegó a calar entre los devotos. Entonces, en 1924, se celebra un cabildo donde se expone la maqueta de Castillo de la Truci y se expone otra maqueta que talló el escultor Manuel González Migoya, un escultor bastante más discreto y poco conocido, pero lo cierto es que la maqueta de Castillo se aprueba por unanimidad y inmediatamente se firma el contrato de ejecución, que fue por un total de 24.000 pesetas de la época, en euros. ¿24.000 pesetas? 24.000 pesetas costó. ¿Qué imágenes? El señor, las siete restantes imágenes, el trono con el sillón, el pebetero y el paso. El paso entero. Sabéis que Castillo de la Truci hacía de todo. ¿24.000 pesetas de qué año? 24.000 pesetas del año 1924. 24. ¿Él entrega el trabajo cuándo? Él entrega el trabajo en el 28, porque la hermandad sí es cierto que sufrió ciertos altibajos de actividad y no llegó a desaparecer, pero sí estuvo como aletargada. Entonces, aunque él empezó a trabajar y a cobrar, en el año 25 digamos que se paralizan los trabajos y no se retoman hasta el 27. También la madera, la madera sí la puso el que fuera hermano mayor honorario de la hermandad en esa época. Entonces, hay que restarle la madera a las 24.000 pesetas. Pero de tal manera, ya os digo que se pone en marcha otra vez en el año 27 y se estrena el martes santo de 1928. 28. Luego, en apenas siete añitos estaremos de centenario, ¿no?, con el Señor. Ahora mismo estamos de centenario de reorganización. Este año, efectivamente, centenario de la reorganización y en el 28, pues, celebraremos, si Dios quiere, el centenario del Señor. ¿Y por qué se decide la presentación al pueblo como misterio? Pues, como pasa en muchos casos, en muchas hermandades, que se busca el misterio que no está representado en la Semana Santa. Entonces, en el año 21, nadie tenía representado el misterio de la presentación al pueblo. Y aunque la hermandad sigue con los títulos de Cristo de la sangre y Nuestra Señora de la Encarnación, sin embargo, añaden este misterio. Incluso en los primeros años, el Cristo se le conocía como el Cristo de la sangre. Pues, si os dais cuenta, el Señor nunca ha tenido título en la Sagrada Presentación de Jesús al pueblo, pero no tiene una vocación. Entonces, al principio se le conocía como el Cristo de la sangre. Ocurren las filarreras también, ¿verdad? Sagrada columna. Pero además no es al Cristo este, sino al anterior, ¿no? Al anterior, bueno, incluso a este, porque, claro, hasta que llegó el otro, que no voy a decir cuándo, para no fastidiar el concurso. Claro, no, lo que sí es curioso, lo que sí es curioso, ¿no? Que realmente, oye, si ya tienes un titular, el por qué sacar un misterio, ¿no? Si tú tienes al Cristo de la sangre, ¿por qué no, y la reunión, por qué no se saca? Un crucificado, ¿no? O otro Cristo en este caso, y dices tú, bueno, vamos a sacar un misterio. ¿El por qué eso? La intención, desde el principio, fue sacar el misterio. Tenían a la Virgen, al crucificado no, estaba desaparecido, se ha hallado recientemente, o sea, está en San Lucas la Mayor, en un convento, y lo único que existía allí en San Benito era la Virgen. Entonces, la intención de estos cofrades fue sacar el misterio. O sea, el primer cabildo que se celebra, se aprueba ya la ejecución del misterio. Cuéntame una cosa, David, ¿cae de pie desde el principio? Es decir, es una imagen que desde que llega ya se hace dueña de la situación y cobra la relevancia pronta y primera que hoy conocemos, o es una imagen y un misterio en conjunto que tarda en hacerse dueña de la situación? Desde el primer momento, Cala. O sea, es que la calidad que tiene es indeudable. Bueno, vamos, yo es que soy de la hermandad, a lo mejor no peco de imparcial, pero es cierto que está considerada como la mejor obra de Castillo de la Astruzzi, ¿no? Es un sueño diferente, ¿no? Sí, es anterior a, digamos, la época cuando empieza, lo que le dicen de que serían las imágenes, ¿no? Que salían en serie. Jesús Anteaná es anterior, pero tiene otro semblante distinto, y este nuestro, hay un antecedente en Málaga, un Cristo que desapareció, que era un despojado, que también es donde plasma primero ese modelo de cabeza del Señor, ¿no? El Señor David no camina, no carga con la cruz, no abre los brazos, no hace espaviento. ¿Dónde está su fuerza arrolladora? Porque la imagen no tiene el movimiento, no tiene la dosis de teatralidad suficiente para llamar la atención, pero él llama la atención. ¿Por qué? En la mirada. Está en la mirada, la fuerza la tiene en la mirada. Además, como está pensado para un paso, desde arriba, es de donde te ves. O sea, tú a su altura, tú no le ves los ojos, pero en la calle sí. Si le buscas, te encuentras, te encuentras seguro. Y esa fuerza la tiene en la mirada. Vamos, en mi opinión, ¿no? ¿Y qué papel juega Pilato? Pues Pilato te introduce, te introduce en la escena. ¿El complemento perfecto? Totalmente. Además, en el paso está antes que él, pero sin embargo, no le quita protagonismo. Y el dinamismo, además, que le aporta, ¿no? Quizás la postura de Pilato en delante, no sé, esa diagonal con los brazos, yo creo que es uno de los misterios más dinámicos, ¿no? Sí, es como una obra de teatro, congelada en un fotograma de una película, de una representación teatral. O sea, es todo teatro. Cada figura tiene su papel. Hay una inspiración, que la contaremos cuando queráis, que es la de los Bougueses de Calais, de Rodin, que es un grupo escultórico donde cada figura tiene su papel. Hay un conjunto, pero no están las figuras ahí puestas porque tienen que estar puestas, o en filas como se hacía en el Romanticismo, o las diagonales barrocas tampoco están aquí, sino que es un conjunto, es un teatro. Entonces, cada figura tiene su misión. Ahí en la obra de Castillo, David, un antes y un después de este misterio, ¿él crece aquí como artista? ¿Cambia algo en su manera de ver el mundo y de ejecutar? Bueno, él estaba, él tenía su prestigio, pero sí es cierto que entre el misterio de su antena, el nuestro de San Benito, y el que hizo de la Macarena el año siguiente, pues sí le sirven para consagrarse ante el público de Sevilla. De hecho, ya luego le lleven los encargos, aparte de por la desgracia de la quema de iglesias del año 31 y del 36, que le lleven los encargos, pero claro, si eres bueno, tienes más probabilidades de que te encarguen algo que si no lo eres. Además, es curioso que Castillo es inventor de misterios, pero además cargado de figuras, que no es, ahí tenemos de la Esperanza de Triana, que incluso se quitaron muchas, porque bueno, aparte del tema económico, no encajaban, pero bueno, estamos hablando del de San Benito, el de la sentencia, que son figuras cargantes en ese paso de misterio. Sí, además él no tiene inconveniente en poner al señor de espalda al público. O sea, esto hoy sería impensable quizás, poner al señor de espalda al público. Incluso todos adelantan al señor a la primera fila, él no tiene miedo en ponerlo en medio, en los panaderos fíjate dónde está, rodeado de figuras. ¿Cuánto es de importante, David, y la manera de andar de la cuadrilla del señor? Pues ayuda, ayuda. Está claro que ayuda. Es importante, es importante, sí. Vale. Cambia, cambia, ¿no? El misterio, la representación es y cambia cuando se le ven movimientos que parece de verdad. Y ahora la pregunta, tú que lo conoces en el tú a tú, así de manera más íntima que nosotros, ¿no? Cuando al señor lo despojas del misterio y le quitas a Pilato adelante, lo bajas del paso y le quitas su agrupación musical. El puente imaginario que tenemos todos cuando vemos vuestra cofradía, lo despojas de todo, ¿no? Y tenemos su desnudez real, él solo, allí, sus manos amarradas. ¿Cómo es el señor en la cercanía? ¿Cómo es él? Pues la verdad que impone. Ya te digo que la fuerza la tiene en la mirada, ¿no? Que es algo que pasa desapercibido en lo que es la iglesia. Porque tú le ves la cabeza baja, la sumisión, la humildad, pero la mirada, la verdad, que te cautiva. Es que al final, porque está rodeado, el señor está rodeado. De hecho, al paso se llama el Pilato. O sea, se le conoce como el Pilato. Pero es que el señor tiene una fuerza que yo creo que de los de Castillo es de los que más te agarran, ¿no? El señor por sí solo lo vale todo. No necesita todo lo que lleva, que por otra parte es brutal, ¿no? En la calle, pero el señor yo creo que es de los que más fuerza tiene, ¿no? De Castillo y las Truces. Sí, sí, funciona perfectamente fuera de lo que es el paso. Una imagen devocional tremenda. ¿Sirvió el mío? No, no, termina. ¿Cómo es que se recurrió a Castillo y las Truces? Porque en Sevilla, cuando hizo el misterio de San Benito, tenía el del dulce nombre y ya está, ¿no? Ya está. Es el precedente. ¿Por qué se acudió a Castillo? El por qué no lo sabemos. Me imagino que sería por cuestión de prestigio, de haber visto ese misterio de Jesús Antenar y decirle al mandado, pues yo quiero uno como este. Sí, fue un poco rompedor, ¿no? Claro, es que era totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? ¿Sirve, David, el modelo de San Benito para posteriores conjuntos de presentación al pueblo? En la provincia, en Andalucía, o sea, ¿a partir de ahí se copia un poco el modelo? Hay bastantes copias incluso hechas por Castillo y las Truces en Alicante, San Fernando, dos hermanas que no es de él pero es de su discípulo y muchas imágenes de Poncio Pilato y muchos romanos con la misma postura y muchos esclavos de tía, pues, también. Lo que sí es curioso es que, bueno, no existía ese pasaje y una vez que lo mete la hermandad de San Benito se prodiga por toda la Semana Santa de España, ¿no? Sí, sí, es cierto. Totalmente. A ver, en el lenguaje de la calle Oriente, el misterio tuyo, de tu Cristo, ¿de día o de noche? De día. ¿Dónde sales tú? ¿Tú sales de Nazareno? Te puedo preguntar. ¿Sales? Yo he salido casi de todo. Vale. Salgo de Nazareno. ¿En qué lugar vas en la cofradía? Pues, actualmente, al tener cargo de directo del boletín, voy nombrado en una presidencia. Lo que pasa es que, vamos, se hacen rotaciones, no es fijo el sitio. ¿Un lugar en el que el señor es más señor que nunca de la presentación? Dime, todo recorrido. Dime un lugar. Sor Ángela. La presentación a Santa Ángela, mejor dicho. Está bonito. ¿Entrando o saliendo? Saliendo. ¿Quién ha sido para ti Carlos Mora? ¡Uf! Una persona muy importante. De hecho, he traído hasta una de las imágenes que, de los dibujos que le ayudó a, vamos, de los dibujos que hizo Castillo Lastruz y los primeros bocetos, está en poder de su familia y Carlos, bueno, he tenido mucha relación con él. No he llegado a ser costalero, pero casi. Sí, he estado en muchos ensayos cuando era pequeño. Mi padre ha sido costalero de suyo, ha sido contra guía y muchas vivencias, muchas... Hemos hablado mucho de San Benito, hemos discutido mucho también, de todo, ¿no? Y pero, pero vamos, ha sido un palo tremendo. ¿Tú eres hermano desde chiquitín o cómo? Sí, llegué con nueve años a San Benito. Empecé de Nazareno y luego me fui a la banda. ¿Sí? A la banda que se creó en 1980, la primera. Y estuve ahí cuatro añitos en la banda. Ya te digo que penitente, nazareno, músico, me ha faltado el costal. Vamos a hablar con David ahora un ratito de la Virgen, de otra historia que quiero que él cuente porque, como has visto, se expresa muy bien. Pero no quiero perder la ocasión y pasar por el medio, por una cruz, para que me hable un poquito del Cristo de la Sangre y dime algo de él. Porque es que normalmente cuando se habla de San Benito, quiero que me entendáis, tiramos mucho para los extremos. En general, Sevilla es pilatera, ¿no? Sí, 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 sí. Y la Virgen es que es mucha tela lo que tenéis, es mucha tela. Bueno, que el Cristo de la Sangre también es mucho. Sí, sí, no digo que no, ojo, no digo que no. Que los que son de la Sangre son talibanes. Claro, claro, hay que pedirle a David que ponga en valor el crucificado soberbio, por otra parte, de Paco Buguiza. Háblame del Señor de la Sangre, sin decir muchas fechas que estamos en un concurso. Concurso, dime algo de él. Tú lo has dicho, también tiene una fuerza enorme. Y está inspirado en el Cristo del Amor. Eso se sabe que Buguiza pasaba mucho tiempo allí en El Salvador, viendo al Cristo del Amor. Me lo contaba Carlos Morán, precisamente. Esa historia me la contaba él. Y bueno, es el gran desconocido de la hermandad. Para los que somos hermanos, no. Pero para el de fuera es el gran desconocido de la hermandad. Es verdad que los devotos que tiene dentro de la casa son muy, muy devotos. Todos los devotos que son muy devotos, los del Cristo son muy del Cristo, los de la Virgen son muy de la Virgen, los del... Los pilateros son muy políticos. Son muy políticos. Bueno, vale. Es verdad. Sí, puede ser. Vale. Y ahora... Superdilectivo. Venga, dale. Bueno, y te pregunto una cosa. ¿Y esa unión del Cristo de la Sangre con la Policía Armada, por qué? Pues eso viene de Ponce. Pues Ponce fue el que donó la imagen. Y por esa época estaba muy vinculada la Policía Armada. El Teniente Coronelita fue el Teniente Hermano Mayor de la Hermandad. Se nombró al cuerpo Teniente Hermano Mayor Honorario. Donaron el Ángel de la Guarda, que va en la delantera del palio. Y a Ponce se le ocurrió que el Cristo estuviera expuesto antes de la bendición en el cuartel de la Policía Armada, que estaba en la Alameda. Y la Policía Armada, creo que fueron 21 policías armadas los que lo llevaron a hombro al Cristo y lo entraron en la iglesia el Día de la Bendición. Estamos en directo con David Molina, son menos 20 de las 10. Te recuerdo que hoy va a venir el restaurador, que le ha dado una nueva vida a la Virgen del Dulce, en nombre de Bellavista. Y lo vas a conocer todo de primera mano. Aquí, todo lo que ha pasado, lo que se le ha hecho a la imagen. Tú nos has pedido muchas veces, teníamos esa inquietud, pero tenía que ser con alguien que supiera. Oiga usted, ¿qué es eso? Cuando hablan de la encarnación coronada, ¿qué es eso de la palomita de Triana? ¿Eso de dónde viene? ¿Por qué se le dice de vez en cuando eso? ¿Por qué? ¿Por qué Triana? ¿Por qué palomita? David, a grosso modo en titulares, ¿de dónde viene eso? Eso viene del libro de José Bermejo, del año 1882, que es el que recoge ese apelativo cariñoso que tenía la Virgen cuando estaba en Triana. Ahí estamos viendo a la Virgen de Gloria, que era la titular de la hermandad. Luego, en Semana Santa salía la Dolorosa, la que nosotros tenemos en San Benito, pero la titular sí es cierto que era la de Gloria. Pero la de Gloria, esas convocatorias que estáis viendo ahí son las dos veces que ha salido en el siglo, a finales del XVIII y principios del XIX, salía muy esporádicamente. Entonces, la que salía en Semana Santa era la, le decían allí, la Virgen de los Dolores. Todas las dolorosas eran la Virgen de los Dolores. Pero discúlpame que yo no me he enterado bien. ¿El apelativo de la palomita de Triana, de dónde viene? Sí, eso viene de un elemento de plata, un espíritu santo de plata, que consta en los inventarios de la hermandad del siglo XIX, y que iba en el paso de palio, presumiblemente, en el techo de palio. O sea, que iba con la Virgen Dolorosa. Iba con la Virgen Dolorosa, no tenía nada que ver con la Virgen de Gloria en este caso. Convivía con las dos titulares, ¿no? ¿La hermandad? Sí, sí, la hermandad, el altar mayor estaba presidido por la Virgen de Gloria, y el Arcángel de San Gabriel, escenificando el misterio de la Anunciación, y la Virgen de la Encarnación Dolorosa estaba en el altar lateral. Disculpame, David, perdóname, es que tengo que pensar los telespectadores. La hermandad tenía dos imágenes de la Virgen, una de Gloria y una de Penitencia, una dolorosa. La de Gloria salía esporádicamente, ¿no? La de Gloria es la fundacional. Vale, y salía poco a la calle. Salía poco, estaba en el altar mayor siempre. ¿Y cuándo empieza a convivir esa imagen de Gloria con una dolorosa? Con la Encarnación, entiendo, ¿no? Efectivamente. Vale, ¿cuándo empieza a convivir? Pues entre el primer tercio del siglo XVII y el último del siglo XVII, o primero del XVIII. Y ahora, ¿la que salía dolorosa era con la vocación de Encarnación? Efectivamente. Sí. Vale, entonces, ¿en cuál de los dos pasos iba esa figura de plata? Iba en el de Palio. O sea, en el de Palio. Semana Santa salía el Cristo de la Sangre en su paso y la dolorosa en su paso. De Palio. No había más pasos. No había un tercer paso para la Virgen de Gloria. Perfecto. Entonces, a la Encarnación le dicen durante un tiempo palomita por esa figura, ¿no? Por esa paloma del Espíritu Santo. Efectivamente, de plata. Según consta en los inventarios de la hermandad. Con lo cual, en ningún caso, como se dice, no pertenece, no se dice que es la imagen de Gloria. Se decía que podía ser a la imagen de Gloria que se le dijera la palomita de Triana. Sí, pero es que la que salía era la dolorosa. Es que la de Gloria no se movía del altar mayor, nada más que en contadas ocasiones. Aparte que si hubiera otro elemento, otro Espíritu Santo en el altar o en otro elemento identificativo, si llevaba el ángel un ave María, de plata también, pero sin embargo, paloma solo había una y además es que consta que iba en el trono de las señoras. O sea, que iba en el paso. Incluso, ¿se le llegaba a decir la Virgen de la Paloma a la Virgen de la Encarnación? Porque he visto algunos documentos que venía la Virgen de la Paloma, ¿no? Sí, eso es una vez que llega a San Benito, que llega en 1875, que se intentan organizar varias hermandades alrededor de la Virgen. La primera fue la del mayor dolor y traspaso, toma la vocación de la hermandad del gran poder. Esta es la de la Paloma, que es la última, que es la única además que se llegó a hacer efectiva. Se fundó en el año 1917 y se aprobó por tres años. Y de ahí pasó ya a intentar reorganizarse la hermandad actual. En general, la vi, no cae bien del todo en el seno de los hermanos de San Benito, que se recuerde o se diga lo de Palomita de Triana. ¿Por qué? ¿Es parte de su historia? No lo entiendo por eso, es parte de su historia. No sé por qué hay, todo el mundo tiene claro que ella es de la calzada ahora mismo, la reina y madre de la familia espalense, es el título que tiene. Pero su historia está ahí, entonces eso no se puede olvidar, que era Palomita, Paloma, es que oficialmente fue hasta Virgen de la Paloma. Ahí habéis visto la convocatoria con la foto de la Virgen de la Encarnación, como Virgen de la Paloma. ¿Y cómo llega de Triana a San Benito? Pues llega porque, no, la historia es curiosa, ¿no? También, ¿no? En la iglesia de San Benito se queda libre un altar de una virgen dolorosa, que era propiedad de una señora, se la lleva. Entonces el cura párroco de San Roque, que era de quien dependía la iglesia de San Benito, que era filial de, no era párroquia como ahora, sino que era filial de San Roque, pues solicitan una imagen. En principio, ellos no solicitan a la Virgen de la Encarnación, solicitan a la Virgen del Desamparo, que había sido titular de la Hermandad de la Sagrada Entrada en Jerusalén de Triana, que estaba en el convento de los Remedios. Sin embargo, el párroco de Santana, que era el depositario de todas esas imágenes, le dice que esa dolorosa era propiedad de una familia que no la podía ceder, pero que, sin embargo, tenía otra, que se había quedado sin culto y que era la bien de los dolores, además. O sea, bien de los dolores, pero de la hermandad de la encarnación. Y esa es la que le ofrece y esa es la que llega a San Benito 3 de marzo de 1875. Y es, por otra parte, una talla soberbia. Verdad, también impone muchísimo, muchísimo. Tiene mucha fuerza y yo es que tuve la suerte de verla en el taller de Miñarro, que colaboré con él a la hora de hacer el estudio histórico. Hemos aprendido muchísimo. No se sabe, se sabía muy poco y ahora, pues mira, se sabe bastante más de la Virgen. No hemos podido hallar todavía el autor, ni incluso la fecha de ejecución tampoco, pero sí hay evidencias materiales de que ha habido varios cambios significativos a lo largo de su historia de la Virgen. Los ojos, de hecho, no son los originales. Los originales son de cristal y los ojos actuales son de Ordoñe, de José Ordoñe, el mismo autor de Los ojos de la Virgen del Valle. Precisamente esa intervención se hizo cuando la Virgen era la Virgen de la Paloma, esta que hemos visto en la convocatoria. ¿Qué dice el profesor Miñarro? ¿Dónde ubica él, más o menos, temporalmente? Claro, es que... ¿Incluso en qué mano tiene él? Es difícil, no hemos llegado a un acuerdo. ¿No? No, porque, claro, documentalmente hay una laguna de un siglo, entre que aparece una imagen en los inventarios de la hermandad y otra, y anteriormente no había nada. O sea, de no haber nada dolorosa a aparecer una imagen. Pero, sin embargo, esas dos fechas que hay son de más de un siglo. Entonces, no podemos... Vamos, la Virgen probablemente sea... Bueno, seguro es del XVII, ¿no? Lo que no podemos saber si del principio o del final, porque nos despista mucho también el tema de los ojos postizos. Pues los postizos no era muy habitual que se hicieran en las escuelas sevillanas, más bien de las granadinas. Y la documentación existente antes de la reorganización, en el año XXI, ¿se tiene documentación importante, no se tiene, se han perdido muchos papeles? La única documentación que existe está en el Palacio Azorizpal, que es el libro de Cabildo, luego hay también un libro de inventario, luego hay muchos expedientes muy variados de donación de enseres, de prendas de la Virgen, y luego están las reglas que aprobó el Consejo de Castilla también en el siglo XVIII, que esas están en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y es lo único que es, pero con eso se pueden reconstruir, se ha podido reconstruir la historia. Si no se baraja ningún nombre, como autor de la Virgen, nombre, que estén en torno a ella o que pueda acercarse un poco a su talla. La verdad es que no, David, venga. No existe ningún rasgo. No, no, montañesina, mesina, pero seguro que no es de Juan de Mes. Bueno, Miñarro estuvo aquí y explicó muy bien lo de los detalles, el método de Morelli. Se dice, Dios está en los pequeños detalles, eran los pabellones auriculares, el entreceo, y hay cosas que no cuadran y cosas que cuadran. Pero había sido retocada, ¿no? Había sido retocada, como dicen. Sí, se le varió la postura del cuello, los ojos, hemos podido reconstruir, como eran los primitivos, como los tiene debajo de esa pasta que se le aplicó, están los párpados originales, no los ojos, sino los párpados, sí están. Y era un riste un poco más acusado, más dolorosa todavía. Qué de cosas hemos aprendido esta noche de San Benito, ¿verdad? Un montón, ¿eh? Tiene que haber mucha gente contenta. Es que tiene muchas cositas, tiene muchas cositas. Por la calle Oriente. Óyeme, tú como cofrade, David, ¿qué te gustaría que pasara en Semana Santa? O tú, ¿qué crees oportuno? ¿Qué deberíamos hacer los cofrades? Complicado, ¿eh? Tú lo has dicho bien, todo lo que se haga va a estar mal. O casi todo. Pues por eso, ¿qué aportarías tú? ¿Qué te gustaría a ti que ocurriera? Que hiciera, por ejemplo, tu hermandad. La verdad que no me lo he planteado. Sé que va a haber una misa y un vía cruz, sustituyendo la estación de penitencia. Lo que no sé si montarán algún tipo de altar con las imágenes también. Nosotros también somos una hermandad que tiene dos cristos. No puede montar un altar con los dos cristos a la vez, ¿no? Entonces no sé cómo lo tienen planteado, la verdad. Ya, pero yo es que no te he preguntado por ellos, ¿eh? Si me lo que a ti te gustaría. Si me lo que a ti te gustaría. Claro. Ya te digo que ni siquiera me lo he planteado. No quiero ni imaginarlo. Es que... Es que es muy doloroso hablar de esto. Eso. Es que es mucha, ¿verdad? Es mucha tela. Es que no quiero que pase y ya cuando llegue el momento ya veremos. Por casa bien, ¿cómo llevan tus hijos lo de que no haya cofradía? Bueno, pues se van mal acostumbrados porque tuvimos una racha muy mala cuando la lluvia. Se llevaron unos cuantos años sin salir y ya no se acordaban. Y ahora vamos por el mismo camino. Hombre, ya son más mayorcitos, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca y hay que aguantar esa cruz. David, gracias por tus explicaciones, por tu visita. ¿Tú quemas incienso en casa o no? ¿De vez en cuando? Sí. ¿Nos aceptas este regalo? La costumbre es más de mi padre. Sí. Bueno, tú haces con esto lo que tú estimes oportuno, pero aquí tienes todos los avíos, ¿eh? Claro, pues entonces no te dudes. Esto es para ti. Lo quemo seguro. Gracias a ti y por todo, ¿eh? A nosotros. Un abrazo. Vamos en directo a las redes sociales. ¿Y tú qué harías? Tú que le pones pega habitualmente a casi todo. Que nada te convence. Que nada... Yo... Eso lo soluciono yo. Venga, solucionalo. Si no era tan fácil. Dale, Ana. Entonces estamos hablando en redes sociales, arroba la pasión 7TV, Oscar, por ejemplo, nos dice, en los tiempos que nos ha tocado vivir yo creo que es mejor dejar a los titulares en sus altares. Nieves Macías, yo en Semana Santa me quedo en casa. Lino Rafael Díaz, mi hermandad de la O, me gustaría que hiciera una salida virtual para hacernos sentir de este siempre a nuestro lado. Un gran programa. Manuel Javier me dice, a mí me parece un buen gesto que todas las hermandades pongan a sus imágenes en veneración, ya que por desgracia nos quedamos otro año sin nuestra semana grande. Toni, buenas tardes, amigos de la pasión. A mí lo que me gustaría es, y no solo mi hermandad de los dolores de Torreblanca, sino todas las de las vísperas y las que hacen carrera oficial, es que monten sus pasos para que se puedan visitar con sus respectivos protocolos de seguridad. Ha llegado Darío Ojeda a este plató. Enseguida está contigo. ¿Qué ha pasado en Bellavista, que está todo el mundo tan contento? ¿Cómo viene la Virgen del Dulce en hombre? Que no solo los especialistas, sino ese ojo crítico del pueblo dice que todo está bien y que ella viene bien. ¿Por qué? Lo va a contar el hombre cuyas manos han hecho posible esta intervención, esta restauración. Y nos va a contar al detalle qué ha pasado. Y vamos a entender todos mejor el resultado, el éxito de su trabajo y de su actuación. Enseguida contigo. Pero antes, si tienes un problema de carácter de pareja matrimonial, no va bien la cosa. Tú necesitas regularizar una situación, pero necesitas a profesionales al mismo tiempo que te comprendan y que desde el punto de vista de la fe sepan ver con claridad que necesitas regularizar tu situación con la iglesia, con la hermandad. Necesitas ayuda. ¿Dónde vamos, Manolo? Pues hay que ir a Claver & Hegel. Pues son expertos en causas matrimoniales canónicas y además conforman un despacho profesional muy cristiano. Son serios, profesionales y detrás se encuentra el rigor y se encuentra la intención de ayudar a las familias cristianas. Sin duda es el despacho que necesitas para regularizar tu situación, pues ante tus compañeros de la comunidad cristiana o tu propia hermandad. Los podemos llamar al 618-52-1380, 618-52-1380. Claver & Hegel, abogados y mediadores expertos en causas matrimoniales cristianas y canónicas. Haciéndote más fácil alcanzar tus metas. Una breve pausa, pero, pero, atención si eres hermano o devoto o te gusta, que será lo normal, el cachorro. ¿Qué vamos a ver ahora? Ana, de vuelta. Pues vamos a ver un reportaje que nuestro compañero José Manuel Peña ha elaborado y es que ha acudido a la muestra que está en el Ayuntamiento de Sevilla, desarrollando la hermandad del cachorro, que se llama Y el verbo se hizo carne y ahí vamos a ver los distintos elementos que conforman ese nuevo paso procesional para el Santísimo Cristo de la aspiración, que la verdad es que es un monumento que estamos deseando ver pronto por las calles de Sevilla. Pues primero con el cachorro, después con Darío Ojeda, pasan los minutos, pasan el tiempo, pasan los años, pasa cualquier circunstancia, pasa. Pero la pasión no acaba. ¡Suscríbete! 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 Bueno, a sacar la mofadilla del tirón Ya tengo las mías, de marmo a marmo De domingo a domingo Bueno, vamos a ver una cosa ¿Y tú qué harías? Tú que lo ves todo tan claro Yo solucionaba la Semana Santa Venga, ¿qué harías tú? ¿O qué te gustaría que hiciera tu hermandad? Dale Ana Arroba la pasión 7TV Por ejemplo, nos dice Yo dejaría las imágenes en su sitio Y tendría las iglesias abiertas todo el día Para evitar aglomeraciones No hay que olvidar las normas ni las restricciones Carlos Pozo Una de mis hermandades ya ha anunciado Que realizará un acto penitencial La otra, pues, me gustaría actos penitenciales Para pedir por el fin de la pandemia Javi, veneraciones Que en los días señalados Los tengamos cerca nuestra Cuando más falta, hacen Miguel Ángel Zayas La celebración de sus cultos, nada más Ahora mismo hay que evitar grandes exposiciones Y evitar afluencia de gente en un mismo lugar Salgamos de esto lo antes posible Salud para todos Mi arma nos dice La verdad que poco o nada Merece la pena Si todo no es pasar por el sagrario Que es lo más importante para la fe Ahora te digo el nombre del ganador De este lote de inciensos Es el cautivo De Carmona Pero antes Vamos a ver un reportaje Que firma José Manuel Peña Que tiene que ver con el cachorro ¿Qué te encontraste allí Con ese nuevo diseño del paso del señor? Pues la verdad es que Una exposición muy bien comisariada Por José Manuel Girela Donde bajo el nombre del Y el verbo Se hizo carne Vamos a conocer Pues esa remodelación Del paso de Guzmán Bejarano Y sobre todo también Esas nuevas tallas De los cuatro evangelistas Y los cuatro padres de la iglesia Maravillosas De José María Leal Que por cierto Pues podemos decir Que es alma mater De todo este proyecto Los nuevos faldones Que ha abordado Francisco Carrera Iglesias El amigo Paquili También hablaremos Con el alcalde de Sevilla Con la persona Encargada de hacer los candelabros Con muchísimas Muchísimas personas Nos dimos citas En el ayuntamiento El pasado viernes Que se inauguraba Esta exposición Y que va a estar Hasta el próximo domingo Día 14 En horario De 10 de la mañana A 2 de la tarde Y de 4 a 6 de la tarde Hay que pasar Por el ayuntamiento Por el apeadero Y la sala capitular baja Para disfrutar De la exposición Como digo Y el verbo Se hizo carne Venga es delicioso No pierdas detalle Aquí tienes Lo nuevo que te propone El cachorro Para el paso de una imagen Por otra parte Soberbia Estamos en la sala Capitular baja Del ayuntamiento De Sevilla De la casa consistorial En la exposición El verbo Se hizo carne Donde se presenta La remodelación Del paso De Cristo Del cachorro Del Cristo De la inspiración De Triana Y que mejor Que comenzar Bueno pues Con el alcalde En la casa De todos los sevillanos Con Juan Espada Que es la que acoge Dicha exposición Alcalde ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal? Pues nada Encantado de De volver a recibir Aquí a los sevillanos Y a las sevillanas Nada más y nada menos Que con la hermandad Del cachorro La verdad que Un auténtico lujo ¿Por qué? Porque decía usted La presentación Que qué mejor Antesala Para la acuarema Y para los que vamos A vivir en esta acuarema Que tener al cachorro Una hermandad tan señera Tener al barrio de Triana En el corazón de Sevilla Sí, la verdad Que teníamos programado Esta exposición Con la hermandad del cachorro Pero en este momento Además yo creo Que significa también Un empujón de ilusión ¿No? A los sentimientos De tantos cofrades Que bueno Pues vemos Desgraciadamente Que no vamos a poder disfrutar De los desfiles profesionales En la calle Pero sí de la Semana Santa ¿No? Va a ser una Semana Santa Muy diferente Pero vamos a poder ir A nuestras hermandades Vamos a poder disfrutar En los templos Y vamos a tener también Una programación Que haga posible Dentro de las condiciones sanitarias Que debemos seguir respetando Y que son enormemente importantes Podamos lógicamente entender Que la Semana Santa En Sevilla Es algo que está muy dentro ¿No? Y creo que la exposición Con un trabajo excepcional Por parte de De todos los que han Trabajado En este Arte sacro Que en Sevilla Alcanza la excelencia ¿No? Y que bueno En una apuesta Muy muy medida ¿No? Y con mucho respaldo académico La hermandad del cachorro Ha llevado a cabo ¿No? Con su paso de Cristo Lo decía ¿No? El poner de manifiesto Que aunque vamos a vivir Una Semana Santa diferente Va a haber Semana Santa El Ayuntamiento Fiestas mayores Trabajando con el Consejo Mano a mano Y poner en valor también Decía usted La excelencia Del arte sacro ¿No? Sevillano De los grandes artistas Que tenemos Y que ahora mismo Pues como todos Pero ellos especialmente Lo están pasando muy mal Efectivamente Y tenemos que repetirlo ¿Eh? Hay Semana Santa en Sevilla ¿Eh? Otra cosa es que no sea La Semana Santa Que llevamos a gala En todo el mundo ¿No? Pero va a haber Semana Santa Y por tanto vamos a poder disfrutar De los titulares De las hermandades De los templos De todo el culto Y la actividad Que lleva aparejada Y que es la base Y la esencia De la Semana Santa Y luego también De una programación Que estamos preparando Desde el Consejo De hermandades Y cofradías Con el Ayuntamiento El área de fiestas mayores Con mucho mimo ¿Eh? Y que creo que va a ser atractiva También para poner en valor Todos los elementos De la Semana Santa Que no van a poder Verse en la calle Desfilando Pero que son la parte También esencial ¿No? De la propia festividad Y me refiero a la música Claramente Y me refiero a A todo lo que va ligado A esta cultura Al arte sacro A través de exposiciones A través de Bueno pues De personas De distintos sectores De actividad Ligada a la Semana Santa A las que le vamos a dar La oportunidad A través de De la propuesta Del Consejo de Hermandades De que puedan trabajar De que puedan Bueno pues Poner En este caso Todo lo que hacen En la calle Floristas Exornos Que necesitan Seguir viviendo Y que han vivido Este último año Con mucha Mucho desazón Y mucha inquietud Muchísimas gracias alcalde Por recibirnos En la casa De todos los sevillanos Y con su permiso Vamos a seguir conociendo Esta magnífica exposición Pues adelante Muchas gracias Y después del alcalde Que es mejor Que el hermano mayor De la Corporación Trianera De la hermandad Del cachorro Marco Antonio Talavera Hermano mayor ¿Qué tal? Muy buenas Hola Muy buenas ¿Qué tal? Qué mejor sitio Que esta sala capitular Esta es una de lapeaderos Del Ayuntamiento de Sevilla Para mostraros Un trabajo De muchos años atrás Que nadie se quede Y crea que esto Ha sido a la improvisación De muchos artistas De muchos maestros De muchos profesores Cuéntanos un poquito Cómo comenzó todo esto Bueno pues esto comienza Como comienzan Todos los proyectos Con una ilusión Con un saber A dónde queríamos llegar Pero no sabíamos Cómo teníamos que partir Y entonces lo que hacemos Simplemente Es que después De pensar muy mucho Si nos metíamos o no En un proyecto De tal envergadura Pues Nos tenemos que asesorar Con las mejores personas Que entendíamos Que nos podían ayudar Después de estar estudiando Más de un año Más de un año El proyecto a presentar Que es lo que es un paso piramideal Entonces pues empezó A hacerse propuesta A hacerse diseño Ahí estudiando Hasta que llegamos Al proyecto Que se presentó Al camino de hermanos Que salió aprobado Y después quedaba En la ejecución Tenemos una cosa clara Nosotros no tenemos prisa Nosotros pasos teníamos Para salir El viernes santo Lo que íbamos a tocar Era solo elementos De quita y pon Por lo que el paso Siempre iba a salir En sus mismas condiciones Hasta que estuviera Totalmente terminado Y todo lo que se ha ido trabajando Es con la conciencia Que lo que estábamos haciendo Iba a mejorar La visión de nuestro paso La calidad del paso Y sobre todo La imagen de nuestro Cristo En el paso El Cristo tiene poco que mejorar Cuando el Cristo está en la calle Y todos miramos al cachorro No miramos al paso Pero sí hay momentos En los que el paso Son muy visitados Son muy analizados Hoy día además Con tantas redes sociales Tantos medios de comunicación Tantas imágenes televisivas Pues íbamos buscando De que el protagonismo De nuestro Cristo Fuera indiscutible en el paso Y que todo el paso Fuera en función De nuestro Cristo No el Cristo puesto En un paso Que iba en función Al paso El trabajo se ha realizado Estáis contentos Estáis felices Se ve en la cara De los hermanos Pero el sueño todavía no Hasta que no se vea Un viernes santo Al cachorro Por la calle Montado en este nuevo paso En este paso remodelado Bueno pues Esa ha sido una De las disyuntivas Que teníamos Presentamos el paso La semana santa Que podamos salir O presentamos el paso ya Ya no podíamos estar Llevamos cuatro años En las que los hermanos Han confiado en nosotros No hemos enseñado Nada De lo que se ha ido Ejecutando A lo largo de estos años Y a la altura De que ya está El proyecto terminado Teníamos que enseñarlo Señarlo a los hermanos Del cachorro Dárselo a Sevilla A los cofrades A los devotos Y bueno Pues ya la ilusión Es que el Cristo Pueda salir En el paso Un viernes santo Cosa que ya Lo haré con mi sirio En mi sitio Con mi hijo Y lo disfrutaremos De esa forma Si Dios quiere Por la parte que le toca Hermano Mayor Enhorabuena Y muchas gracias Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Gracias a vosotros Nos encontramos Con el comisario De la exposición Con José Manuel Girela Tocayo ¿Qué tal? Muy buena Tocayo Encantado de verte Además en exposiciones Cofrade como esta Bueno Hombre de cultura Ha sido delegado De cultura De la Junta de Andalucía En Sevilla Y ahora en estas labores Para la que hoy Te entrevistamos Como cofrade Como especialista ¿Qué nos vamos a encontrar En la exposición Del cachorro Y el verbo Se hizo carne? Pues en la exposición El verbo Se hizo carne Independientemente Que vaya a tener Pues toda la información Disponible a través De los paneles Y a través del catálogo Que se puede descargar En los dispositivos móviles Con el QR Os vais a encontrar En la sala capitular baja Todo el conjunto escultórico Que ha realizado José María Leal Para las nuevas andas Os vais a encontrar Los cuatro padres De la iglesia Junto con las cuatro Imágenes de evangelistas Que van en los laterales Y en la sala Y en la sala justamente Anexa En el apeadero Os encontraréis Los bordados Que han realizado Paquil y de los faldones Aunque también son diseñados Por el mismo autor Que ha diseñado Toda la reforma del paso Por Pepe Leal Y lo encontraréis Suspendido De los respiraderos Del Cristo Porque además La idea es que se aprecie Las labores que se han realizado Sobre la plata Sobre todo lo que Sobre todo lo que ha sido Los tondos de plata Que tienen adosado El respiradero ¿Por qué? Porque la aplicación Que se le ha imprimido Hace que se vea Con muchísimo más detalle Todas tanto Las labores de dibujo Como detalles De esas cartelas De plata del paso Y justamente Junto a estas labores De bordados Y de los respiraderos Encontraréis Los candelabros Que ha realizado Julián Sánchez Y que han sido Dorados por Emilio Enhorabuena Muchas gracias por tu trabajo Y vamos a conocer Con los artistas La exposición Enhorabuena a vosotros Por vuestro trabajo Enhorabuena De verdad Tocayo Y muchísimas gracias Por haber venido aquí A cubrir esta exposición Todo un honor Que estéis aquí Igualmente Nos damos cita también Con el alma mater De este proyecto Sin duda Que es el imaginero Y cachorrista José María Leal José María Pepe Leal ¿Qué tal amigo? Muy buenas Buenas noches ¿Eres o has sido El alma mater De este proyecto De este proyecto Piramidal De este proyecto Respetando al maestro Guzmán Bejarano Que viene a enriquecer Más si cabe La alabanza Al Cristo de la aspiración Háblame ¿Cómo ha sido Cumplir esta meta Cumplir este sueño Para ti? Bueno yo quizás Más que alma mater Casi sea la persona Que ha recogido La sensibilidad De la hermandad Puesto que Llevo muchos años Escuchando muchas cosas Viendo muchas cosas Y realmente La idiosincracia Del proyecto Lo que busca es Resaltar el protagonismo Del Señor en el paso Por ejemplo Tenemos a San Mateo O de la casualidad Que nos hemos puesto Al lado de él ¿Cuántas horas De trabajo Tienen los padres De la iglesia Y estos evangelistas Que a lo mejor Bueno son un poco Más pequeños De tamaño ¿Cuánto amor? ¿Cuántas horas? ¿Cuánta gubia? Para dejar esa encarnadura Después Tan dulce Y después lo decía ¿No? De que nos fijemos Todos tan cerquita De esos detalles Y nos quedemos Todos prendados de él Bueno pues Pensad que han sido Tres años de trabajo Solo en la imaginería Y un año Solo para la pintura O sea Imaginaros el grado De análisis De todo Que muchas Muchas de las personas Que han ido a la exposición Y decían José María Por Dios Esas espaldas Incluso de los evangelistas Pequeños Que eso no se va a ver nunca Van cubiertos por las jornacinas Las espaldas Están en las esquinas Bueno pues Lo ve el Cristo ¿No? Lo ve el Cristo Que es lo importante Los demás somos Una anécdota Todos Porque todo se hace por él Y pues por eso decía Que el resultado final Para mí es muy satisfecho Porque nos hemos vaciado Han sido tres años Bueno pues Que nos ha pasado Una pandemia Nos ha pasado Una enfermedad Hemos tenido Muchas Muchas tesituras Incómodas Pero También nos ha servido Todo eso Para agarrarnos Más al Cristo Para superar Todos los obstáculos Y pues para mostrarles Estas piezas Que yo creo Que van a marcar También la personalidad Decían Incluso algunos Los cofrades Antiguos de la hermandad Algunos hermanos Mayor antiguos Dicen José María Yo creo que esto Siempre va a ir ya Con el Cristo Siempre va a formar Parte de la De la lectura ¿No? Del Cristo Y si con eso pues Hemos sumado La devoción Al cachorro Pues Super agradecido Y orgulloso Pues seguro que queda Para los siglos Para la posteridad Este trabajo maravilloso José María Enhorabuena Y que ese amor Que 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 Y Y ahora nos encontramos Con la persona Encargada De Bordar Los faldones Con Francisco Carrera Iglesias Con Paquili Paquili ¿Qué tal? Muy buenas Hola ¿Qué tal? Encantado Bueno Y me gustaría Que nos comentases Aquí en este apeadero Del ayuntamiento Junto a esta sala Capitular baja ¿Qué es lo que nos encontramos En el bordado De De estos faldones? Pues aquí lo que van a ver Las personas que vengan A visitar la exposición Que se ha montado Es el fardón lateral derecho Y el frontal Del Paso Del fardón ¿No? Que Bueno Lo que hemos pretendido Es que tengan la visión De cómo se va a ver Después Puesto En el paso Hemos puesto El respiradero Para que se vea Lo que es la conjunción Del diseño Del fardón Con el respiradero Porque el diseño Está basado En lo que es el respiradero Del paso de Cristo Y mantienen las mismas líneas Del paso de Cristo Excepto que al final Hemos metido un galón Que es lo que lo enmarca Y le da arquitectura ¿No? Sí Podemos decir Que es una ornamentación Estilo neobarroco Siguiendo el estilo Del maestro Guzmán Bejarano ¿Y cómo ha sido? ¿Bordarlo? ¿Cómo? Explícame el proceso Hemos tardado dos años y medio En bordar los cuatro fardones Porque la técnica Que tiene el fardón Es una técnica Muy elaborada Y complicada Tiene muchísima profusión De trabajo En hojillas Y en cartulina ¿No? Y hay piezas Que por ejemplo Van al aire Bueno ¿Y qué te dicen Los hermanos del cachorro Cuando lo están viendo? Yo ahora mismo Lo que estoy percibiendo Es que está todo el mundo encantado Y nosotros también En mi taller También estamos muy contentos Del trabajo que hemos realizado Porque ha sido Dos años y medio de trabajo Y después nos ha cogido Esta situación Tan difícil Que yo cada vez que veo al fardón Me voy a acordar perfectamente De lo que hemos estado viviendo No por la parte mala Sino por los momentos Tan particulares Y tan interiores Que hemos vivido En el taller Y que el fardón Aunque estuviera terminado Lo lleva metido en su N Yo ahora cuando los veo Digo bueno Dos años y medio Que han pasado de mi vida Y estoy viendo Los dos años y medio aquí Muchas horas de trabajo Y muchas manos No solo la tuya Sino la de tu equipo Yo he dicho antes Mi taller Sí hombre evidentemente Porque digo Pero las manos tuyas De tu equipo Que son como las tuyas Claro El taller tiene mi nombre Pero ninguno de los que estamos Llevamos un taller al frente Somos nada Sin el equipo que tenemos ¿No? Yo tengo un equipo de gente Que es maravillosa Que lleva conmigo Muchísimos años Que ya nos entendemos Perfectamente Y saben cuáles son Mis gustos A la hora de elaborar Cualquier trabajo Y la perfección Que yo exijo Por mi parte Enhorabuena Porque es una maravilla Tú sabes que además A mí me encanta Todo lo que hace Lo único Que aquí sí me voy a fijar Muy bien En todos los detalles Cuando él esté encima Es complicado Mira los faldones Pues fíjate ahora Porque después Te va a obnubilar La mirada con él Y he tenido la gran suerte De ver algunas pruebas Que hemos tenido Con el paso completo Esperemos que lo podamos ver El viernes santo de 2022 Muchísimas gracias Y enhorabuena Gracias a vosotros Gracias a vosotros Y para terminar Nos encontramos Con Julián Sánchez Que es el tallista El que ha realizado Estos maravillosos candelabros Para el Cristo De la inspiración Julián ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas ¿Cómo ha sido trabajar Sabiendo que tu obra Va a dar luz Al cachorro de Sevilla? Bueno pues Imaginaros Un privilegio La verdad que ha sido Un privilegio Ha sido De agradecer Que la hermandad Haya depositado Esa confianza En nosotros Y ha sido Un trabajo Privilegiado Se ha disfrutado No se han escatimado En horas Hemos puesto Toda la carne En el asador En este En este trabajo Lo merecía Lo merecía la imagen Lo merecía Sevilla Y en fin La verdad que muy orgulloso Defíneme el estilo Ese estilo neobarroco Lo que has querido Buscar Con esos brazos De los candelabros Sí Bueno Primero lo que se buscaba Era Que el candelabro Fuese Más estrecho No fuese tan voluminoso Como el que había antes Es cierto Que tampoco Se quería perder La línea de Guzmán Y de hecho Se ha intentado Se ha intentado Seguir la línea De Guzmán Se ha mejorado La talla Porque la talla Que tenían los candelabros Anteriores Era muy plana Y no No merecía Con la calidad De talla Que tiene el resto Del paso Y lo que se le ha dado Sin perder esa línea Se ha intentado Mejorar la calidad De la talla De la propia pieza De los candelabros Y al mismo tiempo Se han reducido Volúmenes Se ha hecho Una hoja más fina Con la idea De quitar visión O sea De que no se quitara Visión Al Cristo Que hiciera un conjunto En pirámide Como había pensado José Lear Con su diseño Y Y en fin Y yo creo que El resultado Ha sido muy positivo Las pruebas Que se han hecho Se han hecho Bastantes pruebas El juego Que hace Con las imágenes De Pepe Leal Es impresionante Y yo creo que Que lo que se buscaba Que era Mejorar la visión Del Cristo Yo creo que se ha conseguido Con este trabajo Y lo vamos a ver Seguro El viernes santo Del año que viene Y el verbo Se hizo carne Bonito, ¿verdad? Pues vamos a recordar Que hasta el próximo domingo Es así, ¿no Peña? Sí, hasta el próximo domingo Hasta el 14 de febrero El día de los enamorados ¿No? Qué mejor Qué mejor Que el que dio el amor Por nosotros Que fue el cachorro de Triana Pues hasta ese día Podemos ver la remodelación Recordamos los horarios En el ayuntamiento De 10 de la mañana A 2 de la tarde Y de 4 a 6 En horario de mañana Tanto sábado Como domingo Y además Disfrutar de Como hemos visto En ese final Esos evangelistas Esos padres de la iglesia Ese estofado También maravilloso De Manuel Peña Yo creo que me he quedado Prendado De esas 8 piezas nuevas Que va a tener El Señor El Cristo de la aspiración ¿A ti qué te gustaría Que pasara? En Semana Santa ¿Qué debe ocurrir? Venga, tú lo has pensado Como yo Me gustaría Bueno, lo que nos gustaría No puede ser ¿Qué suceda? ¿O no? Cerramos la puerta Y a esperar otra A ver, Ana Nos llegan ideas Al Twitter Arroba la pasión 7TV Por ejemplo Nos dice Natalia Aler Nos dice Para los que vivimos lejos Nos hace especial ilusión Que se hagan especiales De mejores momentos De cada día Así podríamos conocer Historias, anécdotas Y a la par Ver a nuestras queridas Devociones en la calle Entre comillas Profesionales Como ustedes Son nuestra esperanza Ahora Juan Espino Nos dice Vida de hermandad Es lo que Él quiere para Semana Santa Alejandra González Nos dice Que montasen los pasos Y poderlos visitar Respetando las medidas De seguridad Loli El año pasado Pagamos una papeleta Simbólica para la hermandad Las hermandades Hacen mucho Durante todo el año Obras sociales Ayudar a los hermanos Necesitados Etcétera No es solamente Salir en Semana Santa Si eres hermano De una hermandad Que menos que cooperar Para lo que necesite Nos acercamos Gracias Ana A las diez y media De la noche En directo ¿Qué había que hacer Con la imagen bendita De la Virgen del Dulce Nombre de Bellavista? ¿Cuál era el problema? ¿Y cuál la solución? Te lo va a contar Darío Ojeda Dentro de muy pocos minutos Aquí Y al detalle No te muevas ahí Polvillo Patrocina La Pasión Estamos en directo Vamos con lo prometido Pero antes Tienes que abrir bien Los ojos Y para cuidar De tu visión José Manuel Peña ¿A quién llamo? A Visión Martínez Sin duda Siempre lo hemos hecho Además en sus dos establecimientos En la calle Arroyo Y en la calle Mesina En Montequinto Tanto en Sevilla Como en Dos Hermanas Si queremos tener Si tenemos algún problema Con nuestra visión Queremos unas gafas Queremos unas lentes De contacto Unas lentillas Unas gafas de sol Siempre que confiar En Visión Martínez En Terría Morales Vamos con el nombre Del ganador Del lote de incienso Del cautivo De la semana pasada Y también con lo que están opinando Nuestros amigos En la noche de hoy A ver Pues mira El nombre del ganador Bueno la pregunta Que lanzamos el martes pasado Nos tenían que decir En qué año Se estrenó Salió por primera vez En la sacra conversación Bajo palio De la hermandad del sol La respuesta Era en el año 2009 Y el ganador Ha sido Ángel Espinosa Así que para él Va un lote de productos De incienso Del cautivo Como ese Que estamos viendo En nuestra pantalla Así que enhorabuena Para Ángel Espinosa Y nos siguen llegando Pues esas opiniones De cara A que te gustaría Que hiciera tu hermandad En el día En el que debería realizar Su estación de penitencia Nos están dando opciones Por ejemplo Nos dice largo Las papeletas De sitios simbólicas Y por supuesto Voluntarias Son algo necesario Ante la reducción De ingresos En las hermandades Por ejemplo Nodo No me gustan Esos inventos De exposiciones Montajes Veneraciones Todo conllevará Más contagios Esperemos Y ya está Por más que nos duela Pidamos cada uno A nuestros titulares Por los fallecidos Y los enfermos De esta pandemia Javi Estudillo Acompañar a los titulares De cada hermandad De la forma más digna posible Y colaborar Con la bolsa de caridad ¿Qué empresa es esta? Señoras y señores Atención Porque aquí puede haber Una solución A tu problema ¿Qué empresa es esta? José Manuel Peña Que habla de Las tres AEs Ayuda Acompañamiento Y apoyo Y habla incluso De un hospital Una residencia En casa ¿Quiénes son? Sí 365 días al año Dedicares Que son una empresa andaluza De ámbito nacional De cuidado Y acompañamiento A domicilio En tu propia casa Estimulación Acompañamiento Visitas médicas Comidas especiales Y además Cuidadoras Internas Las 24 horas del día Y los 365 días del año Puedes contactar con ellos En info Arroba Dedicares Punto es O en el 6 48 90 55 73 Porque yo confío En Dedicares O en Dedicares Punto com Ahora tienes una solución Profesionales Cerca de las personas Que tú más quieres Te prometí Que estaría Darío Ojeda No conmigo Contigo Y aquí está Él ha intervenido Restaurador Conservador Ha intervenido En la imagen En su imagen De la Virgen del Dulce Nombre Es priosta Además de la Hermandad de Bellavista Y artista Y si habla bien De lo que ha ocurrido Lo vas a ver En imágenes Darío Buenas noches Muy buenas noches ¿Cuál es la principal devoción Que hay en tu corazón? Bueno pues La principal devoción Mariana Es la Virgen del Dulce Nombre Después soy también Desde nacimiento Del Gran Poder Entonces Creo que está claro No tanto No tanto La principal ¿Cuál es? La principal es Dulce Nombre El Señor es el Señor Eso es ineludible Pero La que he tenido Desde pequeño Siempre ha sido Dulce Nombre Tú me estás diciendo Que has intervenido En la imagen Que representa Tu mayor devoción Sí Efectivamente Fíjate Un privilegio Es un privilegio Un honor Y es muy difícil Es muy complejo No te puedes imaginar Cuando tengo que llevar Esa bendita imagen A mi estudio Fue muy duro Lo que pasa es que Cuando ya va pasando el tiempo Tú tienes que Pensar en que no es tu devoción Sino que es una obra de arte Si no No puedes trabajar Impresiona pensar Pero aún así Le hablarás Le rezarás Como haces en la iglesia Pero en tu estudio A la hora de trabajar ¿No? Hombre Eso Yo tengo muchos momentos Bonitos e íntimos con ella La verdad Dime una cosa Darío ¿Qué tenía la Virgen Del Dulce Nombre Y qué has hecho? Bueno pues La Virgen del Dulce Nombre Cuando llega al estudio Y anteriormente Que ya se le había realizado Un estudio Presentaba Dos problemas Muy importantes El principal Que era En tema estructural La Virgen del Dulce Nombre Tenía un candelero Que no cumplía su función Un candelero Original Del 69 Pero Que estaba prácticamente Destrozado Por el paso del tiempo Después el cuerpo Estaba realizado Con vástagos de madera Haciendo con un candelero Invertido Que de igual manera Era inviable Para la conservación De la imagen A lo largo del tiempo Y posteriormente La polémica ¿Por qué? Porque el resultado final Se le ve más colorete Se le ve más claridad O sea ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la crítica? Para que la dejemos explicar Claro El problema es que Cuando tú Dejas una imagen Tanto tiempo Sin intervenir En su estado de conservación Pues pasa por ejemplo Como ocurrirá Seguramente Con el Cristo del amor O como ocurrió Con el gran poder Como ocurrió Con el Cristo de la misericordia Cuando es una imagen Que lleva mucho tiempo Sin ser atendida Pues hay un cambio Muy brusco Entonces la Virgen del Dulce Nombre Es otro ejemplo La Virgen del Dulce Nombre En su encarnadura Tenía aparte de suciedad Por el paso del tiempo Tenía también Dos repintes Dos repintes Que se realizan En dos etapas diferentes Una en los años 80 En la que se repinta El pelo Y el cuerpo Y otra En la década Bueno El año 2000 2001 No está muy claro Porque no se aclaran Y en esa intervención Lo que tiene Son unos repintes Perimetrales Por el rostro de la Virgen Y en lo que es el cuello Entonces claro Eso hay que retirarlo Entiendo Eso hay que retirarlo Porque No es original No es original Es una intervención Que no le aporta Calidad a la imagen O sea Eso no es de Álvaro Duarte O sí O sí O sí o no A mí me llega la imagen Al estudio Anteriormente Se le hace Un estudio científico Porque se hace un tag Se hacen radiografías Se hacen incluso Estatigrafías Para determinar Esos repintes Qué son ¿Vale? Entonces pues Llega el momento En el que Hay que afrontar El problema Y el problema Se afronta Pues con valentía Pero esta es la Virgen Del Dulce Nombre De los años 60 Las que tenemos Ahora en 2021 Hay que tener en cuenta Que la gente Compara ahora La Virgen del Dulce Nombre Con la obra de madurez Del maestro Don Luis Álvarez Duarte No es comparable Tú puedes comparar Guadalupe En su etapa inicial Pero no en la que Podemos ver hoy día Que tiene una intervención De la época de madurez Del maestro Nosotros podemos ver ahora Una Virgen del Dulce Nombre Que es Ahora mismo La única Que podemos ver De su primera etapa Tal como él la concibió Él bebía Él bebía mucho De Buiza Todavía en esa época Por eso hay personas Que la comparan Sobre todo El tema policromía Con la obra de Buiza Esos coloretes Esa encarnadura Más blanca Que tampoco están blancas Hay que verla en persona En persona gana muchísimo A mí me llama mucho La atención Darío Cuando yo he visto La foto del antes Y el después Evidentemente A todos nos llama la atención La diferenciación De unas a otras Por lo que tú has estado Contando ahora mismo Pero una cosa Que me ha llamado Es que yo miro Antes de la intervención La Virgen tiene Esa mirada más perdida No me mira A mí fijamente Si miro la fotografía Si la miro A la de ahora Noto que me está mirando Hay que tener en cuenta Que la intervención Ha sido totalmente conservativa Se ha primado El respetar el original Ahí no hay nada nuevo Todo lo que vemos Es original ¿Cuál es el problema De la mirada? Que muchos me han dicho Ha arreglado la mirada De la Virgen No Es que la Virgen Tenía unos postizos Que estaban muy deteriorados Aquí podemos verlo Por ejemplo Esta es una fotografía De Fernán Del año 70 Hay que tener en cuenta Que si comparamos La Virgen actualmente Con las fotos De los años 60 Tenemos que hacer Un reportaje En la que las luces De las sombras Se asemejen Porque claro Se ubican en el mismo punto Efectivamente En el mismo punto ¿Pero unos postizos ¿A qué te refieres? ¿Unos postizos en el sombra? Postizos me refiero A las pestañas A las pestañas A las lágrimas Esos son los postizos De una imagen Yo quiero saber Darío Aparte de que te confesaré Que me está llamando la atención Tu insultante juventud Te quería preguntar Tú la policromía Que has entregado al mundo Que has rescatado Esa policromía Es la que Luis Álvarez Duarte Realizó Realizó en la talla Tal cual Esa es Esa es Además La policromía es curioso Porque Tiene una policromía base Que es de un color Más rosáceo Y encima tiene La policromía Que podemos ver Que es La que le da La untuosidad A la imagen Luego Luego a tu juicio Yo no mentiría Si digo Esa policromía Que vemos en la Virgen De un sombra de Bellavista Es de la primera etapa O de un Álvarez Duarte Joven Que policromaba Así Es eso Efectivamente De hecho La limpieza Que se ha cometido A la imagen Aparte de retirarle Los repintes No ha sido una limpieza No ha sido una fuerte Una limpieza fuerte ¿Sabes? No se la ha retirado Toda la suciedad Tiene todavía Restos de la pátina del tiempo Lo que pasa que Claro Tú la ves en fotografías Y Hay mucho Mucho cambio de calidad Entre las fotografías Que se hacen en el estudio A las que se pueden hacer En la iglesia ¿En qué crees tú En general Una vez ya visto el trabajo? ¿En qué crees que ha ganado La imagen? Bueno yo creo que esto Es una puesta en valor De la obra de Duarte Y sobre todo De su primera etapa Que en cierto modo Era desconocida Al menos en este aspecto Que podemos Observar La imagen La imagen La imagen Ha ganado Creo que Creo que es evidente De hecho dicen que Bueno Por ejemplo Jesús Romanos Que ha estado también Al frente de la comisión De restauración Que es una de las mejores Policromías De la primera etapa De Álvarez Duarte Que es muy buena Policromía En esa etapa primera Bueno Para determinar eso Habría que estudiar Las primeras Imágenes de Duarte Por ahora Esta es la única Que podemos observar Por completo Por ejemplo La Virgen de la Victoria Todos conocen Tiene esa policromía De Álvarez Duarte No la conocemos Porque el estado En el que se encuentra La imagen No es en el que Está la Virgen del Dulce En hombre actualmente Oye que ha sido para ti Un trabajo así Para tu corta carrera Por tu juventud Pero ponerte Ante tu devoción Y ante la mirada crítica De los sevillanos Después Las redes sociales Puedes decir lo que quieran Pero los que entiendes De esto Están contigo ¿Qué está haciendo para ti El saberte Vencedor Entre comillas De este duro reto? Bueno Para mí ha sido un reto Eso está claro Y yo la verdad Es que no me No me esperaba El recibimiento Que ha tenido hecho Yo esperaba una cosa más Normal la verdad Esto ha sido la verdad Que Un poco Alucinante Es mejor Conservar Que restaurar Entiendo Por supuesto Primero hay que conservar A la imagen Antes que restaurar Siempre hay que intentar Es preferible conservar Una imagen Antes que intervenirla Lo que pasa es que Hay veces que hay que intervenirla Irremediablemente ¿Cómo se conserva una imagen? Una vez que ya está restaurada Pues implementando Por ejemplo Las cosas que se le han hecho A Dulce Nombre Y que se hacen A todas las imágenes Que se restauran Por ejemplo Poniéndole un pecherín De protección Para la hora de vestir Que no incidan Esos alfileres En la obra Hay quien sostiene En tu universo Darío Entiendo que lo conoces Hay quien dice Y son magníficos maestros Que hay que volver Cuando se restaura Siempre al origen Mire usted Se trata de volver Al punto primero En el que estaba la playa Cuesta lo que Hay que llegar Y hay grandes maestros También en lo tuyo Que dicen que no Que no necesariamente Que llegar al punto primigenio Sino que Podemos arbitrar Un punto de retorno Que no sea el primero ¿Dónde te ubicarías tú? Bueno yo es que Es que cada imagen O cada obra de arte Es diferente ¿Sabes? No todas las imágenes Tienen las mismas patologías O tienen las mismas alteraciones O el mismo estado de conservación Entonces Cada imagen Necesita Lo que necesita Hay imágenes Que necesitan Una media limpieza Porque se puede realizar Esa media limpieza No era el caso De la Virgen del Dulce Nombre Entonces Si, si La respuesta es demasiado política A ver Es un tema muy Cristo del amor De Juan de Mesa Un día habrá que intervenirlo Habrá que ¿Qué habría que hacer? ¿Buscar la mano de Juan de Mesa? ¿O limpiar? ¿Solucionar? ¿Hasta un punto Que él mantenga El peso del tiempo? Bueno yo creo que Al principio Lo que hay que hacer Es un estudio Una vez que se haga el estudio Pues ya se determina Que seguro Que lo escogerá Al Cristo Un gran profesional O un grupo De profesionales Como por ejemplo Hemos cogido a Dulce Nombre No he sido yo El único que le ha intervenido Ha sido un grupo De personas Que también Han avalado Y han estado Viendo la intervención Y decidiendo Cuáles eran los criterios Junto conmigo Que había que Realizar Los doctores Que sostienen Que quizás El tiempo Forma parte también De la obra Y que a veces No hay que Traspasar demasiado Y tocar lo mínimo ¿No? Hay quien sostiene eso Eso de las tres caídas De la esperanza De Triana La restauración De Pedro Manzano Que es una restauración Que yo veo Que está Muy bien hecha Una restauración Muy profesional A lo que me refiero Cada imagen Necesita Un tratamiento Y todas las imágenes No pueden tener el mismo Por ejemplo También hay que tener en cuenta Que la imagen Está recién restaurada Los barnices Tienen que aplacarse Tiene que pasar el tiempo Cuando pasen cinco años Por ejemplo Pues ya la imagen Tendrá otra visión Por el humo de las velas Por el paso del tiempo Eso mismo ha pasado Con la Virgen del Dulce Nombre De San Lorenzo Por ejemplo Es que te miro Y no dejo de pensar ¿Sabes qué? Tú Has devuelto la imagen O sea Le has dado el aspecto De una imagen Que no es de la que te enamoraste Bueno No Es así Tú le has sacado cosas nuevas A la imagen de tus amores Que no estaban O sea Tú cuando te enamoraste de ella No era Darío Como ha salido de tu casa Es que Es que yo la veo ahora Y la reconozco Sí Yo ahora veo fotografías delante Y Digo Es que no No era ella Y a mí La verdad que Yo me quedo con El momento en el que llego a la iglesia Evidentemente con nervios Y me vienen las señoras Las señoras mayores Y los hermanos De toda la vida De la hermandad Y me dicen Es ella Yo creo que ante eso Lo digo todo Se nos emociona Es lógico también Claro Es que ¿Cuánto tiempo ha estado en casa? Darío No te preguntes Ha estado cinco meses Cinco meses En principio el proyecto era para realizarlo en cuatro Pero claro Es que el COVID Pues hay veces que Que crea impedimentos Claro Te puedo preguntar por otros trabajos tuyos ¿Con qué andas ahora? ¿O qué tienes? Pues ahora mismo tengo una santa de Castillo de la Astruci Del colegio de Santa Joaquina de Bedruna Por ejemplo También tengo una talla muy interesante De la escuela De Juan de Mesa Y sobre todo Muchos cuadros Tengo muchísimas gracias Yo soy mi amigo Diego Centella Que lo quiero yo Y pienso Que valiente hay que ser Como hermano Una junta de gobierno Para decir Darío No te quiero preguntar la edad Pero veintitantos ¿No? Veintitantos Veintimuchos ya Veintimuchos Bueno Pues veintimuchos años Te voy a poner mi Virgen en tus manos Eso es un riesgo Hay que ser valiente ¿No? Pero por otra parte Dices tú ¿En qué mejor hermano? ¿Que la de Darío? ¿No? Como la conoce El río usted De la hermandad ¿Y quién la va a cuidar mejor que Darío? Imposible Y además que Hay que confiar mucho en él Te tiene que conocer muy bien Para saber Para estar seguro Y para dormir bien Por la noche Esto en tu carrera Debe ser importante Bueno Un antes y un después Podríamos decir Personalmente para mí Sí Profesionalmente Ya se verá Puede ser también Puede ser Puede ser también A lo mejor Dios lo quiera ¿No? Te deseo lo mejor Que sea el disparadero de salida Para una carrera En la cual Pongan grandes devociones de Sevilla O devociones importantes de Sevilla En tus manos Lo que te gustaría Entiendo Lo que sí es claro Es que es mi comienzo Dentro de Las titulares en Sevilla Eso sí es cierto Claro ¿Has pensado ya Cómo funcionará Pero en su paso de palio Con todos sus audios? Pues la verdad Es que no quiero Ni pensarlo todavía Porque Como no vamos a tener Semana Santa este año Pues todavía hay que adaptar El pollero nuevo Que se le ha realizado Y esas cosas Entonces Yo prefiero No pensar en la Semana Santa Todavía Pero para colocarla En la veneración Sí que tuvieron muchos detalles Por ejemplo El manto de la Virgen de Guadalupe ¿No? Algún detalle de la soledad ¿No lo has dicho? El equipo de Priostía Quiso tener detalles Como por ejemplo Que la Virgen llevara El manto de Guadalupe Que era la gran devoción Del maestro Y también Como la Virgen Se bendijo En San Lorenzo Pues queríamos tener Como algo De San Lorenzo Y fueron los dos candelabros Que la Virgen tuvo Incluso ha vuelto A tener anillos Que hacía bastante tiempo Que la Virgen No llevaba anillos Puestos en sus manos Sí Hay fotografías de Fernández En los años 70 Que la Virgen tiene anillos Y bueno Nosotros quisimos recuperar Un poco Un poco Esa excepción Y como Prioste De la Hermandad ¿Qué tenéis pensado hacer Para esta Semana Santa? Que es una de las cosas Que estamos preguntando Bueno pues Ahí estamos Parajando diferentes posibilidades Pero supongo que Rendir culto A nuestros titulares Lo mejor posible Darío ¿Para cuánto tiempo Tiene la Virgen ya Con el paso Por el médico? ¿Para cuánto tiempo La tenemos? Si la cuidamos Si la cuidamos Mucho tiempo Lo que sí está Lo que sí está planificado Es que anualmente Pues tenga un seguimiento Todos los años La revisión Claro Una revisión Bueno Escúchame Yo no sé si tú eres amigo O no amigo Como es Prioste De mucho humo Pero te vamos a regalar Un pack de incienso Del cautivo ¿Te gusta a ti Que mal incienso? Bueno Me encanta Y de hecho El cautivo Es un gran incienso Nosotros lo utilizamos Oye que bien Me está quedando La sección Bueno Darío Gracias por todo Enhorabuena Muchísimas gracias Y gracias por la visita Muchas gracias Ahí está Insultante ¿Verdad? El mundo de los valientes Y de la gente Y de la gente con talento Aquí un ejemplo Familia nos vamos Nos vamos Hasta el próximo martes Que ya quedamos un poquito Para el inicio De la cuaresma Antes hay que decir Que venimos vestidos De Hopen Taylor Que están en la calle Rosario Y además que tiene Traje más camisa Más corbata 250 euros O dos trajes Más dos camisas Más dos corbatas 399 Y si mandas el código Open Con la pasión Se incluye un pañuelo De bolsillo Que hay que estar con Hopen Taylor Para venir así Con elegancia Ana lo adelanto ya 7 de marzo En el Teatro Los Remedios Hay que ir Con Joana Jiménez Y Manolo Cueva Esto hay que ir Hombre, claro que hay que ir Eso es muy importante 7 de marzo El 7 de marzo Tenemos cita allí En el Teatro Los Remedios Joana y Manolo Cueva Menudo mano a mano de voces Que dos voces Vale Señoras, señores Vamos a dejarlo aquí Por hoy Vamos a adquirir un compromiso Contigo Volver el martes que viene Para hablar de nuestras cosas Va a terminar Este programa De la calzada Valiente Provoca mucha devoción A ti te gusta mucho Y va crucificado El Cristo de la sangre Gracias por todo Sean felices Con mucho desayuno Vamos a ir con el sol Vamos Vamos dormindo Vamos 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 Esteban hijo Este es el compañero Este Si Siempre Igual Vámonos Vámonos Ramón Vámonos Son los tipos Que está bien Señores Siempre el mismo son Esteban Con rampitos del cielo Vamos Aquí está Seguimos siempre, Esteban. Váciale canta a Ramón, mi hermano. Hay que vaciarse con el señor. Hay que vaciarse con el señor. Hay que vaciarse. Siempre hay de cana a Ramón, paradas manos, hijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Polvillo patrocina la pasión.